Y parió la abuela ¿Y qué parió? Parió una mujer envejeciente Parió una mujer que... Vea que hay mucha joven, bella y preciosa Es que uno habla de gente vieja Pero usted se me dijo que yo Aquí el único que estamos ahí picando es José Ángel Parió una mujer tostado Parió una mujer que está ubicando a la otra en tiempo, edad y espacio Me gusta eso, more, cuando una mujer ubica a otra y le dice ¡Vieja! Y como si nada Tengo para decir también la alcántara que los 40 son los nuevos 15 More, pero están ahí locos Por eso yo tengo 39 Por más que uno le dice a esta que esos 40 de ellas son los nuevos 15 Ella que de igualita de vieja Es que Amelia tiene a la gente engañada Amelia no es de ahora Amelia tiene 32 Amelia y yo trabajamos donde Maza en el 1901 Y ella ya había corrido Pero ok, mi amor, estamos hablando de Amelia Estamos hablando de edad ¿Qué dijo nuestra amiga y hermana? Simple, la mardiza en tiempo y espacio Jessica, cuente Amelia Ella es muy coqueta Hay que decirlo Y a pesar de que De su edad luce muy bien ¿De su edad? No es una muchacha de 20 años Vamos a decir O sea, ella no es una carajita de 20 años A pesar de su edad Que no es una muchacha de 20 años Me dijiste que continúe Tengo que agarrarte Donde yo me quedé para seguir Le dijo vieja Porque cuando tú le dices Ella se ve muy bien para su edad Esto es como que A pesar de lo usada Estropeada Acabada Que está Se conserva Se conserva tu mardita madre A pesar de que lo tenga chiquito A pesar de que su edad Mi amor Es lo único que le importa A mi amiga Amelia Tú sabes que a las mujeres Les molesta que les digan la edad Y en el caso de ellas dos A pesar de trabajar bajo una misma empresa En una misma plataforma En una misma plataforma No se llevan bien Hay una chiquilla Hay un flavor Todo el bochinche Inicio Y se llevaban bastante bien Ajá Cuando A lo foque Hace algo especial Con Jessica Pereira Llevan a Sandra Berrocada Irina Peguero Irina Peguero Y Amelia Y estaba Jessica Todas Se comportan como Unas santas Amelia Que no tiene filtro No tiene pelo en la lengua Exacto Dice a cuánto marido se ha dado Y todo lo demás Ay nunca lo hemos hecho Y dejaron como una prostituta A esta En ese mismo Ay no No podemos hacer eso Porque eso es de mujer Es que son cualquiera La pobre Amelia Yo la defiendo Mi amor En ese mismo programa Mi cielo Es que Amelia Le dice a Jessica Niña pero de que que tú hablas Si tú antes lo hacía Y de ahí es que viene la chiquilla La pregunta del millón de pesos Y la libre batata Ay me gustó Jessica y Amelia Son amigas Se llevan bien No se odian No tanto como se odian ¿Tú crees? Se odian ¿Tú crees que lleguen a ese extremo? Se odian Pues Jessica la odia a todo el mundo Mi amor Espérate Cuando dos mujeres del medio Se odian de esta manera Es porque puede haber un caballero De por medio No mi vida Creo que no Porque recuerda que Jessica Tiene su marido Mi amor Pregúntale a la Pito Que ha trabajado De esos dos cuerpos No me cagué No ya va La Pito Tiene muy buen gusto Mi amor Yo soy asesora legal Asesora de imagen Claro Asesora legal Ponganle las imágenes otra vez Porque así como ponemos a Jessica Pereira En traje de baño Nuestra amiga la monja puso también a Amelia ¿Cuál se ve mejor? Amelia Se llevan ocho años de diferencia No mi vida Amelia 32 y Jessica 40 Mirando los cuerpos mi vida Nuestra amiga Jessica le lleva por mucho mi amor a Amelia ¿Ok? José Ángel vota Amelia ¿Yelida vota? Ninguna Denise Dijo que Amelia Vota por Denise entonces Conchel Yelida haciendo su mueca por favor ¿Tu voto es para? Amelia Amelia Mira Amelia Ok Amelia este Amelia este Yo me voy con Jessica Jessica mi amor Yo declaro voto nulo Entonces ¿Quién ganó? Amelia Porque no soy pendejo Ah 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 Ah